Hola tiburones, está por comenzar el nuevo calendario escolar y debido a la pandemia será completamente en línea. Esto quiere decir que habrá muchas lágrimas. Soy Guillermo Arriola y les traigo una delicia. ¿Cuál es el negocio? Ándele profe, es un agua embotellada hecha a base de lágrimas de alumnos reprobados. ¿Dónde lo haces? Básicamente lo hago afuera de las casas de los alumnos baquetones que ponen como excusa no tener internet o televisión para llevar las clases en línea. ¿Qué quieres de nosotros? Una inversión para llevar esta agua a todos los maestros de México. Ándele profe, realmente alimenta sus almas. ¿Cuánto? Tranquilo galán, pido un millón de pesos por el 10% de participación en mi empresa. ¿Qué competencia tienes? En realidad no existe competencia, es muy difícil, vaya, ni en Estados Unidos tienen algo así. ¿Por qué? ¿Por qué en Estados Unidos no han sacado eso? Creo que allá los maestros son un poquito más blandos, entonces no le cargan tanto la mano a los alumnos como lo hacemos acá en México. Sí. No, está delicioso, a mí me tiene encantado, pero ¿por qué no te lo puede copiar alguien mañana? Sí pueden, pero es muy difícil ir casa por casa a conseguir las gotitas de los alumnos justo en el tiempo en el que están llorando por no hacer sus tareas. Bueno, ¿qué vas a hacer? Estoy pensando, creo que me voy por la oferta de pasta, es la mejor. Eso, tenemos un rato. Gracias. Lástima, criaturitas. Felicidades. La verdad es que está buenísimo. Buenísimo.